En el principio creó Dios los cielos, la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios, Sea la luz, y fue a la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue tarde a la mañana un día. Y dijo Dios, Hay expansión en medio de las aguas, y separa las aguas de las aguas.